¡Ey! Muy buenas a todos, soy RayPew, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí, chavales, en DragonBlock C Maligno 2, último episodio de esta increíble serie, chavales. Lo primero de todo, deciros que me lo he pasado absolutamente increíble en esta serie, me lo he pasado súper bien jugando. La verdad que hemos llegado a hacer todos los planes que tenía pensado hacer, precisamente, o sea que la verdad que hemos llegado a muchísimo. Tenemos la casa absolutamente llena de cosas, pero luego, como digo, haré un repasillo por todo el mundo, por todo lo que hemos hecho. Aunque antes, chavales, tenemos una última misión que completar, y es básicamente, compañeros, matar al dragón de Minecraft. El dragón normal de Minecraft, porque ya sabéis que en el anterior episodio estuvimos buscando nuestro portal Alend, y básicamente pues lo encontré. Efectivamente está para allá, ahí está, a 500 metros, muy facilito. Y nada, compañeros, pues como digo, hoy va a ser el último ya episodio, ya hemos hecho todo, nos hemos pasado la campaña de Dragon Ball entera. Hemos hecho todas las cosas que quería hacer, todas las trampas, todos los utensilios y las máquinas y tal. Hemos utilizado el mod de Evilcraft a tope, y hemos hecho, como digo, pues mil, mil maravillas y mil cosas, ¿vale? Así que nada, deciros que ahí abajo en la descripción, como digo, tendréis el mapa para descargarlo, por si queréis jugar de alguna manera. Ahora, deciros que también dejaré la carpeta de mods, porque no he puesto en ningún momento todos los mods que tenía en ningún episodio. Como digo, básicamente lo dejaré todo ahí abajo en la descripción, ¿vale? Para que todos podáis jugar a este mismo mundo una vez ya terminado, ¿vale? Deciros también, chavales, que me he cogido, como veis, pistones, que los he estado haciendo ahora mismo, para poder hacer lo del huevo, para poder llevarnos el huevo del dragón a casita y tenerlo por ahí guardado, ¿vale? Bueno, dicho todo esto, quería comentar, antes de empezar, digamos, a hacer nada en el episodio, quería comentar, pues una breve cosita, una breve asunto que ha pasado con el servidor de Dragon Block C hispano. Que, bueno, pues básicamente muchos me estáis preguntando que por qué no vuelvo a subir, que qué está pasando con Dragon Block C hispano, que no hay vídeos, que en la página web ni siquiera aparece que estoy dentro de la staff, al igual que yo, el resto de la staff tampoco aparece en la página web. Bueno, deciros, chavales, que muy seguramente mañana tendréis un vídeo en el canal, seguramente lo grabe mañana, y si no mañana, pues el día siguiente, más o menos, pero intentaré que sea mañana, como digo. Como digo, tendréis un vídeo, chavales, en el cual os explique todo pausadamente, todo tranquilamente, todo lo que ha ocurrido, ¿vale? Deciros que no voy a dejar de subir Dragon Block C hispano, aunque muy seguramente no sea dentro de ese server, sino que será dentro de otro server, es decir, tendré que grabar en otro servidor distinto, ¿vale? Aunque Dragon Block C hispano continuará, digamos, de actividad, es decir, sigue abierto el servidor y seguís pudiendo jugar. Lo que pasa es que, básicamente, la staff entera, pues hemos decidido salir del servidor y, básicamente, como digo, pues seguiré subiendo esta serie, pero en otro servidor distinto, en otro servidor nuevo que estamos trabajando, ¿vale? Dicho todo esto, no quiero decir más porque, ya digo, el resto de cosas las diré mañana, os explicaré qué es lo que pasó realmente, os explicaré lo que vamos a hacer en un futuro, os explicaré lo del tema de los rangos para todo aquel que tenga, digamos, un rango especial en el servidor o que haya comprado algo en la tienda, para que no lo pierda, realmente os explicaré todo, ¿vale? O sea, que no cunda el pánico porque, realmente, ya digo, que no va a pasar nada, ¿vale? Lo digo porque más de uno ya me ha dicho que se iba a desuscribir del canal si no veía ningún otro vídeo de Dragon Block C hispano, pero bueno, tranquilos, que a lo mejor tardamos un poquito, pero volverán los vídeos de Dragon Block C hispano, pero, ya digo, en ese mismo servidor no va a poder ser, ¿vale? Será en otro servidor distinto, pero bueno, vamos allá, compañeros. Como veis, tenía aquí el warp metido, me lo he puesto antes, antes de empezar el episodio, me lo he puesto del creativo, ¿vale? Simplemente una localización para poder ir de la casa al portal de Lend fácilmente. Y nada más, vamos allá, compañeros. No sé si estaréis preparados, pero, efectivamente, vamos allá. O sea, último episodio de Dragon Block C Maligno 2 de esta segunda temporada. Bueno, gracias al episma que me ha tirado al portal directamente, ni siquiera me ha dado tiempo a mí a saltar. Pero bueno, aquí estamos, en el end. No sé por qué, pero no he reaparecido, digamos, fuera de este lugar. En una plataforma, como normalmente se suele hacer. No sé por qué, me ha reaparecido aquí directamente. Pero bueno, ¿no hay dragón? ¿No me aparece el dragón? ¡Ostras! Esto sí que es raro, tú. Esto sí que es raro. A ver un momento, tiene que aparecer, o sea... ¡Lol! A ver si es que no va a haber dragón. ¡Ah, sí, 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 sí que hay! Compañeros, sí que hay. Vale, voy a destruir primero estas columnas. Madre mía, me está lagueando todo el Minecraft, no sé por qué. Vale, voy a destruir, como digo, estas pequeñas columnas. Hola, ¿qué pasa, Minecraft? O sea, has grabado 50 episodios de esta serie, más todo el resto de las anteriores, y ahora te dedicas a laguear, ¿no? Bueno, vale. Vale, aquí lo tenemos, chavales. El dragón lo matamos de un solo toque. O sea, no lo quiero matar todavía, porque si no va a ser la lucha del dragón más corta que hayáis visto en vuestra vida, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer primero va a ser intentar, como digo, pues destruir estas torres, ¿vale? Porque si no, yo qué sé, y así por lo menos, pues mira, no recupera vida nunca más el tío este. Vale. Espero llevarme el huevo del dragón, ¿eh? Porque como no me lleva el huevo, tío, después de haber llegado hasta aquí para nada, no me haría ninguna gracia, sinceramente. Así que espero, como digo, llevarme el huevecito. Vale, esto está destruido. Faltan ahí unas poquitas, por lo que veo. Vale. La verdad, si os digo mi opinión, es una pena, ¿vale? Que tengamos que dejar el servidor de DragonBlock C hispano, como tal, y que tengamos que ir a otro. Pero, ya digo, mañana explicaré todos los motivos, los entenderéis perfectamente. O sea, no es algo que hayamos hecho porque sí, no, la verdad que no, porque la verdad que salimos bastante perdiendo con el tema, o sea, sobre todo porque, bueno, yo ya estaba pasándome las misiones de Dragon Ball Super y de repente ahora, pues no puedo continuar en el servidor, con lo cual, la verdad que me ha fastidiado un montón y, ya digo, es algo que no me hubiera gustado a mí hacer nunca, pero no ha habido más opción. Así que, ya digo, mañana, chavales, lo sabréis todo en el vídeo que suba, ¿vale? O mañana, o pasado, o cuando sea, básicamente. Estad atentos al canal y lo sabréis. Por cierto, estad atentos más que nunca porque últimamente YouTube va muy mal. De hecho, ayer mismo ni siquiera pude subir el vídeo que quería subir de Battlefield, que lo he subido hoy, precisamente, porque, básicamente, YouTube no estaba notificando ningún vídeo a nadie y lo subieron, de hecho, al Twitter oficial de YouTube. Lo dijeron por ahí. Con lo cual, pues decidí no subir vídeo y esperarme hasta hoy, ¿vale? Y entonces, pues bueno, supuestamente más gente lo ha debido de ver porque se le habrá notificado a todo el mundo. Madre mía, no puedo ni hablar ya. Bueno, pues venga, chavales, vamos a matar, yo creo, a este pollito, al señor dragón. Acércate, compañero, ya no tienes ninguna torre, así que... ¡Hala! ¡Hasta mañana! ¡Sí, señor, tío! De un maldito toque, o sea... Es que no me digáis que no es bestial hacer esto, tío. Me encanta cada vez que ocurre esto. Bueno, compañeros, pues nada, ya ha muerto nuestro amigo dragón. Tenemos aquí el huevo de dragón. Espero no perderlo, sinceramente. Me debería de hacer aquí una especie de plataformita porque si no, me estoy viendo que me voy a caer y voy a morir. Así que espérate, voy a hacer una plataforma ahora que estoy aquí. En plan, no voy a morir, pero voy a caer a la tierra de nuevo y no quiero, ¿vale? O sea, quiero llevarme el huevo. Vamos a ver. Por ejemplo, hacemos esto, hacemos esto, ¿vale? Mirad qué bonito, ¿eh? Está muy bonito. Bueno, vamos allá, chavales. Ponemos el pistón. Creo que con un pistón normal valía. No estoy muy seguro porque me he hecho, de hecho, un pistón pegajoso también. Pero creo que con uno normal valía, ¿vale? Así que a ver, espérate, antes de hacer nada, un momento, antes de darle al botón, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser poner más espacio por aquí porque si salta, muchas veces salta y te quedas sin él. Entonces, porque si se cae el portal, le hemos perdido totalmente, así que cuidado. Vale, vamos a ver. Vamos a hacer aquí un poquito más. Ok. Yo creo que será más que suficiente con estos bloques, ¿eh? Más que suficiente. Pero bueno, por si acaso, no me quiero arriesgar, chavales. No vaya a ser que sea este el peor día de mi vida. Venga, vamos allá. Ahora sí. Vamos a poner la palanquita. Y, compañeros, tenemos nuestro huevo para mí. Sí, señor. Huevo del dragón. Bueno, perfecto, compañeros. Pues nada, vámonos de aquí. Y ahora sí que sí, compañeros, podemos dar por finalizada la serie totalmente. Ahora ya sí que ya no hay nada más que hacer. Y solamente me faltaría, pues, enseñaros un poquito todas las cosas que hemos hecho para que sepáis los nuevos, los que seáis nuevos en la serie y tal, que sepáis la cantidad de cosas que vais a tener cuando descarguéis el mundo, si es que lo descargáis, ¿vale? Así que vamos allá. Vamos a darle por aquí al portalcito. ¡Uepa! Perfecto, logro obtenido. ¡El fin! Pues ya está, compañeros. Ya me he pasado todo Minecraft, todo, todo, básicamente, todos los mods que tengo metidos y incluidos el de Dragon Block C. Así que nada, compañeros, impresionante, la verdad. Espero que os haya encantado el episodio. Vamos a darle una vueltecita por todos los lados. Vamos a ver. Lo primero de todo es, pues, lógicamente la nave espacial que tenemos como casa, que es una locura, que tenemos aquí los cañones, las torretas del portal. Tenemos por aquí dentro un horno de fuego ilimitado, prácticamente, brutal. Una piscinita por aquí, el portal, aquí la mesa de encantamientos avanzada, por supuesto. Si salimos de aquí, o bueno, podemos ir incluso por aquí, nos encontraremos el primer piso de la nave, que es, pues, la casa en sí. Ya sabéis que está aquí la radio encendida, el ordenador donde subo los vídeos normalmente, aquí está, ¿vale? ¿Qué más? Un espejuelo por aquí, líquido medicinal por aquí, por supuesto, no podría faltar. Nuestro castillo de arena, muy guapo este castillo, por cierto. Un cuadro por aquí muy bonito, oro. Tenemos la jukebox, ¿vale? La bola del mundo también. Todos los cofres con mil cosas, lógicamente, cada uno. Esto lo vamos a meter aquí, de hecho. ¿Qué más? Bueno, tenemos aquí un montón de cofres con un montón de cosas. Esto lo vamos a dejar así, tal cual, para que os lo encontréis tal cual. Incluso tenéis aquí el weighted storage cube vent, estos, pero bueno. Los sistemas de ventilación y tal. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, comida por aquí. Tal, bueno, todos los hornos, incluido el de oro y demás, que este está muy guapo, por cierto. Me encanta cómo hace la comida. Es brutal. Tenéis aquí el telescopio, tenéis aquí a R2D2, muy guapo también. La cama, por supuesto, si queréis dormir. Voy a dormir, de hecho. Ahí estamos. Regalitos por aquí. El árbol de Navidad. Esto que simula, pues, como una especie de nivel de Donkey Kong, ¿vale? Con la princesa por ahí. Donkey Kong por aquí. Una setilla por ahí. Y Mario ahí abajo, efectivamente. Se le ve por ahí abajo. No sé si se le ve muy bien, pero está ahí, básicamente, ¿vale? ¿Qué más? Tenemos aquí el deco bench, por si queréis hacer objetos pequeñillos como estos, ¿vale? Que están muy guapos. Incluido la Wii, la tele, todo esto también lo he hecho con el deco bench, ya lo sabéis. Aquí no sé qué hay exactamente. Ah, una perla de Enderman, vaya. Vale. Pues nada. Aquí abajo nos venimos, el último piso. Tenemos el cofre de reparación de todas las armaduras, ¿vale? Que, de hecho, bueno, me la acabo de poner. ¿No la tenía puesta? ¡Lol! Yo pensaba que la tenía puesta, la armadura, chaval. ¿No? No la tenía puesta. Bueno, pues vale. Ahora sí. Tenéis aquí el horno, el Blot Infuser este, con un montón de mejoras puestas. Tenéis los tanques de sangre, por supuesto. Algunos cofres llenos de cosas también de Levelcraft. Todo de Levelcraft, ¿vale? Bueno, casi todo, menos alguna cosilla. Y esto, por ejemplo, que tampoco es, pero bueno. Tenéis aquí el Purifier este, que podéis meter aquí lo que queráis. Como veis, podéis meter, pues, un filete que se hace enorme de repente y ya no lo puedo volver a coger. No sé por qué. Ah, vale, ahora sí. Bueno, pues ahí lo dejo, ¿vale? La piscina de sangre, que la llenamos de vez en cuando, ya lo sabéis. Podemos llenarla ahora. ¿Vale? ¿Y qué más? Bueno, si os venís por aquí, os vais al otro módulo de la nave, en el que hay, pues, una sala en la cual, pues, está todo lleno de Portal Guns. De todas las Portal Guns que he conseguido. Aunque he conseguido más, pero digamos que no me cabían más y por ello, pues, solamente hay estas, ¿vale? Pero bueno, aquí están, cada una en su lugar. Podéis utilizarlas, por supuesto, para lo que queráis. Podéis poner, bueno, es que en el cristal no funciona, precisamente, pero si os vais, pues, por aquí y lo ponéis allí, ¿vale? Pues, fijaos lo que ocurre. ¡Uh! ¿Vale? Podéis salir y entrar según lo que queráis, básicamente. Entonces, bueno, pues, ahí va. Claro, ¿qué pasa? Que esto ahora, ¿vale? Eh, podéis quitarlos todos también y vamos a guardar, de hecho, esto por aquí. Vamos a guardarlo tal que aquí, ¿vale? Bueno, tengo el Turbo puesto, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... Esto lo podemos romper de alguna manera. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Tenemos una bola de dragón por aquí, cerquita. Vamos a quedárnoslo. Vale. Tenemos aquí a nuestro compañero el esqueleto Izzal. Izzal el esqueleto, que nos dio, ya sabéis, un episodio muy guapo. No sé cuál es, pero exactamente, pero vamos, que sí que está ahí en el canal, lo podéis ver. Tenéis aquí al Freezer de entrenamiento, por si queréis seguir entrenando, pues, básicamente, para subir más de nivel aún. Aunque ya tengo nivel 695 y los atributos muy altos, realmente, pero bueno. Tenéis aquí la zona de los hechizos, ¿vale? Con sangre y con el Sanguinary Environmental Access, este. Ahí abajo tenéis un cultivo de cañas de azúcar. Muy guapo. Y ahora, pues, chavales, aquí tenéis un montón más de tanques de sangre. Aquí tenéis el horno de las almas, en el que podéis, pues, básicamente, poner aquí los cofres. Con cada mob y conseguir su alma, ¿vale? Conseguir sus dropeos, digamos. Aquí tenéis un montón de cosas, un montón de utensilios y demás, ¿vale? ¿Qué más? Aquí dentro tenéis el supermercado, en el cual, pues, básicamente, en la parte de abajo hay un huerto muy grande. De cañas de azúcar, de tomates, de uvas, de trigo, de patatas, etc. Y en la planta de arriba, que podéis subir, pues, por aquí, encontraréis lo que es el supermercado como tal, ¿no? Aquí están, digamos, todas las hortalizas bien separadas, las frutas, etc. ¿Vale? Las especias por aquí, en sus saquitos, aquí el trigo, etc. Y luego por aquí tendréis, pues, más cosas, ¿no? Más especias, más, por aquí, pescado, langostas, marisco, de aquí, gambas, pescaíos... Tenéis un montón de cosas que os podéis, pues, divertir bastante con ello, la verdad. Nos ha costado un montón construirlo. Pero bueno, ahí estaría, ¿no? Luego tenéis el bosque, lógicamente, la nave de Babidi. Si os venís más para acá, encontraréis... ¡Oh, otra bola de dragón! Toma ya. Ahora, encontraréis el cofre este de sangre que no lo he conseguido... ¡Ah, sí! Sí que lo he conseguido hacer útil al final. Y es básicamente, pues, lo que hace es aumentar en... Vamos, en un 80.000% la capacidad de los estos de sangre. Con lo cual, básicamente, pues, podéis almacenar un montonazo más de sangre, ¿vale? Si lo conectáis al cofre, pues, como digo, automáticamente tendréis el triple o el cuádruple de sangre que en un solo cristal, ¿vale? Bueno, si nos venimos por aquí, está el soldado. Y aquí estaría, compañeros, el lugar más sagrado de todo Dragon Blocks de Maligno 2. La Super Pirámide. Que, como veis, tiene el piramidón de oro, como debería de ser, efectivamente. Ah, por cierto, tenemos aquí... Me sale el Super Saiyan Legendario, no sé por qué. Activado. Bueno, da igual. Y dentro de la pirámide, pues, tenéis una especie de cocina muy moderna, muy bonita, que de hecho, ya sabéis, aquí no tengo nada guardado, pero bueno. Incluso está el este de los hechizos por aquí. Tenéis cubertería por aquí, un cajón por aquí, más cubiertos. Muy bonito todo, la verdad. Vino por aquí, una nevera por aquí también, muy guapa. Y nada, chavales, la verdad que poquito más, realmente. Tenemos aquí un Dead Tree, o sea, un árbol muerto, en el cual, pues, podéis conseguir algunos materiales de Levelcraft. Y ya está, realmente. Yo creo que ya no hay nada más. Casa de Caramelo, Túnel, Cami, Entrada, Célula, bla, bla, bla... Bueno, alguna que otra cosa más, pero bueno, realmente ya hemos visto todo. Solo me faltaría lo más divertido de toda la casa, chavales. Y es la entrada. O sea, esta parte me encanta, mirad. ¡Vámonos! Y es que da justo a la entrada, es que me encanta. Esto, de verdad, es de las cosas que más me han gustado de toda la serie, ¿eh? Vale, esta vez lo he ayudado un poquito yo con el vuelo. Pero, de verdad, ¿eh? Es que es una pasada, tío, entrar así en casa. Y nada, compañeros, aquí están los sistemas de ventilación, aunque en realidad no valen para nada. Pero bueno, aquí están también. Y poquito más, gente. Espero que os haya encantado este episodio. Y espero que os haya encantado la serie. Espero que reventéis el botón de superlikes como nunca antes. Y nada, chavales, sin duda, espero veros en la próxima serie de Dragon Block C que haya en mi canal. No sé cuándo será, ni de qué será, ni nada. Ni sé qué mods meteré. Aún no lo tengo pensado. Pero seguramente hagamos otra nueva historia de Dragon Block C. Otra nueva saga, digamos. Y nada, pues me podéis dejar ahí abajo vuestras sugerencias, si tenéis alguna, en los comentarios. Y yo los leeré encantado, por supuesto. Espero que os haya gustado, compañeros. Suscribiros al canal, dejad un super like y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Yuhuu!